Gracias a información suministrada por la Sociedad Civil, la Unidad de Prevención, Protección y Control de la Reserva Polestar Golfo Dulce, en la zona sur, realizó un operativo el pasado fin de semana, mismo que evitó que se concretara la sustracción de una importante cantidad de madera de especies conocidas como ajo y níspero zapotillo. Los hechos ocurrieron en San Miguel de Cañaza, de Puerto Jiménez, donde el reporte señalaba que en un área de bosques escuchó la caída de árboles y de acción de motosierras. Esta sustracción de madera se estaba realizando en la finca de un vecino de la zona de apellido Reyes y se maneja información de que la madera sería trasladada a un aserradero de la zona, para procesarla y cumplir con un pedido especial para la construcción de una casa de un extranjero. Sin embargo, la rápida acción de los guardaparques evitó que este robo de madera se concretara. Según Juan José Jiménez, administrador de la Reserva Forestal Golfo Dulce, las investigaciones continúan y se estará coordinando con el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial para compartir información confidencial que han recibido, con la cual espera andar con los responsables de este hecho.